Puedes Señores, si tenemos caderas pues podemos poner las piernas para donde nos salga del coño Ay señor, de verdad Tú estás guapa, muchas gracias Muchas gracias Yo viví allí, ¿sí? ¿En qué parte de Vallecas? A ver, ¿de qué parte eres? Pues, que eso dice mucho ¿De dónde eres? Soy gitánico Hola, soy padre, Alfredo Alfredo no te llama, ah sí, Alfredo Pues bienvenido, Alfredo Al lado del puente, del puente Vallecas Interesante, interesante Bueno, pues esa zona sin más La verdad Ché, ché, ché Yo te lo metí, piché Ché, ché Oh, planta, pero con six Six rows, I'm sorry Eso es un segundo This is one second for my food ¿Cómo se diga? ¿Seis rosas? Eso es un segundo, canalla No sé, por lo que me han dicho ha cambiado bastante Pues no sé, no sé en qué, en qué tu época vivías aquí la verdad Pero ¿A poco sí, Tilina? No entiendo ¿Qué es lo que tú dices? Vale, pues mira Es que de verdad O sea, en serio Que me parece flipante Que tenga que enseñar Mis pies Por aquí O sea, son muy bonitos, chicos Pero es que No sé Me parece un poco extraño Que me estén dando cosas Por enseñar mis pies Ok, Max This is for you, ¿ok? Gózatelas, cabrón Gózatelas Que no te las vas a ver en otra Mira One, two, three Oh my God Oh, 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 oh Pues has visto mi planta del pie, cariño Y mucho rato te lo enseño Que me has enviado muy pocas cosas Un poco de unos tacones Algo Haz el oca No entiendo Con el pie ¿Cómo hago yo eso? No sé hacer eso O sea, esto pero con el pie No Gracias Nada Si quieres más tiempo O quieres más visionalidades Pues Tendrás que mandar más cosas Porque eso es muy poco Me estás poniendo un poco segundo, cariño ¿De dónde eres? O sea, ¿de qué año eres? Perdón Del 2000 Te mando ya tacones Pues mira, mándamelos Que me los pongo ahora mismo Pues mira, a ver Te voy a enseñar otra vez Mi pie, chicos Es que no quiero que esto se convierta En un directo de pies ¿Entendéis? Te dio 11 Pues va a tener un poquito más Pero ya está O sea Del 2002 Oh Te saco dos años Vale Enseñe los dos No, no Que tú no has pagado Él ha pagado Pues él es quien decide, chicos Esto va así Es como Si vosotros contratáis Una putilla ¿Sabéis? Y Elijo yo Y yo soy la que me tienen que dar el dinero Pues no, chicos Eso no va así Quien pone la pasta Pues Esto Entre los directos Piden pies ¿Qué está pasando? Pues que hay mucho fetichista Y pues La verdad es que Regalan bastante rosillas No nos vamos a engañar, chicos Vale, pues toma Mira Te voy a enseñar mi pie otra vez De mientras que leo los comentarios ¿Ok? This is my My Food This is Oh my god Oh my god Oh This is Beautiful Vale, chicos Estáis pirados en vallecas ¿Por qué? No estamos pirados Toma pie Ole No aprovechéis para hacer fotos No sé Que eso se cobra aparte Chicos Es que no me lo creo Pero es que me parece más asqueroso La verdad Aunque son preciosos Pero pues no sé No sé, chicos Oh my god Toma pie Entendible Pues sí Es que chico De verdad Pues que siga mandando cosas Se quiere más Max No te puedo enseñar más mis pies Que mi cara Que aquí hay gente que me quiere ver la cara My face No my My pie Vale, a ver Max This is for you, ¿qué? Ok, bitch Ok This is for you Vale, a ver Les voy a seguir leyendo 360 ¿Qué me preguntas, Rony? Max ¿Quiere más? Pues que siga Regalando Porque si no ¿Cómo que bitch? Sí, bitch Pobre chaval No, Max no ha dicho eso, chicos Max Si quiere dos pies Que me lo diga él Que él es quien paga ¿Quieres un Ferraris? Mira Que no lo quisiera La verdad Es mi ¿Tienes la marca del calcetín? Sí, chicos Qué grande, Max Grandísimo Vamos James Oh, muchas gracias Por ese Quiereme, mi amor ¿Quieres un Ferrari? Pues eso, chicos Yo soy Es el coche de mis sueños Un Ferrari rosa Un Ferrari con diamantes Ese es mi sueño De coche Quiereme Quiereme mucho Chicos James Se suscribió Señores Mira Mira, mira, mira 16 personas Chicos He puesto lo más barato Que he puesto O sea Para que he puesto Todo el mundo Podáis disfrutar De mis stickers Y cosas así Ok Vale, a ver ¿De qué color lo quieres? Pues rosa Es el coche de De mis O sea Rosa Es el color de mis sueños Chicos Acabo de mirar Cuántas personas hay Y la última vez que lo miré Había 14 Y estoy viendo 141 Bueno, ahora 133 Pero me estáis dejando loco Oh, mi amor Muchísimas gracias ¿De qué color lo quieres? Por Rosa Troop Bill Mu Amor Tú eres Tú sé Italiano No te entiendo A ver ¿Qué dice este chico? Cuenta Regresiva James Oh Ay, pero Y aquí Y aquí Y aquí James Tú estás loquito ¿Eh? Qué grande James Para ti Ronito Son grandes Padre Todos los que me piden Cosas guarras Son grandes Ay, me pica la nariz Chicos Ay, te ven Hola guapa ¿Cómo estás? Bien Oh, una rosa Perdóneme Pero es que Aquí alguien Mi hermana Porque ya lo voy a decir así Porque antes ella me dijo Que era como su hermana Y querida Y tú te conectate Es que no solo te conectate Es que te siete miembro Perdóneme Perdóneme Y acaba de recibir su insignia Que chicos No todo el mundo de aquí Tiene su insignia O sea Oh my god Chicos Que sepáis Que tenéis Sticker Con mi cara Es que doy suerte Sí, ¿verdad? El poder de los pies Padre, mira Pues si de verdad Me ganase la vida con eso Yo lo haría, ¿eh? Chicos Porque mis pies son preciosos No tengo de que ¿Cómo se dice? De que avergonzarme ¿Qué tal? Hola Muy bien Yo de Málaga ¿Eres de Málaga? Pues un saludo para Málaga He estado una vez ¿Aún crees que TikTok Te dará de comer? Pues No es TikTok Que me da de comer La verdad Quien me dará de comer Es el jefe que tenga Cuando alguien Me contrate en un trabajo Ese será De como yo me gané la vida Cariños ¿Todavía estás? Sí, ha, jun Coca No, chicos No me gusta eso Yo soy blanca Como ella Pero Esta Never Never, chicos Duque Hola, reina Hola Te queremos O Yo a vosotros, mi amor ¿Tú no vives? Eres divina Muchas gracias Soy de Madrid ¿Puedes enseñar si tienes hecha la labioplasta de los labios inferiores? ¿Equiumi? O sea, es que yo lo que pienso es que me estás diciendo el coño Que se me operan el coño ¿O qué? Porque es que no lo entiendo Porque a mí la bioplastia Me suena algo de plástico Y Pues pinchos